¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gustavo Sebastiani. No se olviden de visitar su portal www.excelnegocios.com Bueno, voy a explicar el uso de una herramienta desarrollada en Excel. Voy a abrir el archivo. Bueno, antes de empezar a usar cualquier archivo que contiene macros, debemos habilitarlo. ¿Cómo se habilitan las macros? En este caso, Excel 2007. Clic en Opciones y luego en Habilitar este contenido y Aceptar. ¿En qué consiste este aplicativo? Su uso es ya sea para los que son contadores, estudiantes de contabilidad, practicantes o para cualquier persona que necesita consultar un RUC y necesita hacerlo de manera rápida. O quien quiera consultar, por ejemplo, 50, 100, 200 RUC y tener un resultado instantáneo. Recordemos que por medio de la página de SUNAT podemos ingresar acá el número de RUC, ingresar este molestoso código en el casinero, presionar Buscar y vamos a obtener los datos, como ustedes acá ven. Bueno, esto de acá hay que hacerlo de uno en uno y tarda mucho tiempo. Vamos a explicar cómo usarlo mediante Excel usando una conexión de Internet. Ojo, si ustedes no tienen una conexión a Internet o están conectados a Internet, no van a poder usar este archivo. ¿Cómo funciona? Una vez abierto el archivo, una vez habilitado las macros, hay tres hojas. En la primera hoja sirve para consultar por RUC. O sea, simplemente podemos de una empresa, nada más. O sea, es por empresa. Por ejemplo, se me ocurre ingresar el número de RUC, este que ya lo tenía acá copiado y pegado, ¿no? Acá lo voy a tener. Se me ocurre ingresar este número de RUC. Presiono consultar. Espero unos segundos y acá tengo información. Tanto como razón social, estado, condición y la dirección. Esto se hace de manera rápida. Por ejemplo, se me ocurre ingresar otro número de RUC para consultarlo. Aquí tenemos este nuevo número de RUC que he ingresado. Presiono consultar y en breves segundos tengo la información correspondiente a este número de RUC. Si se dan cuenta, es mucho más rápido que ingresar a la página, colocar ese código molestoso y consultar. Razón social, estado, condición y dirección. Esto es para consultar por una sola empresa, ¿no? Ahora, tenemos también la hoja para consultas múltiples de RUC. Imaginemos que queremos consultar unos 100, unos 50, unos 200 RUC. Para ver si es que realmente existen, para ver si están ávidos, para ver su dirección, ¿no? Acá tenemos sobre cada encabezado de lo que nosotros queremos averiguar. Por ejemplo, le voy a quitar a todos y solamente voy a seleccionar razón social. Presiono consultar. Acá tenemos 5 RUC. Vamos a ver cuánto demora. Ya está. Acaba de consultar 5 RUC, o sea, consulta múltiples, en menos de medio segundo, ¿verdad? Aquí tenemos. Como solamente tachamos lo que es razón social, tenemos acá los nombres. ¿Ven? Ahora, imaginemos que quiero razón social y quiero también estado. Consultar. Esperamos unos segundos y vamos a ver si son activos. Por ejemplo, acá tenemos que este RUC correspondiente a esta razón social está en baja provisional por oficio, pero el resto está activo. ¿Se dan cuenta? Imaginemos que querramos tener también la condición y la dirección. Pues solamente lo seleccionamos. Una vez seleccionado, presionamos el botón consultar. Esperamos unos segundos y vamos a tener la información que necesitemos. Yo he hecho la prueba con 100 RUC demorando cerca de 2 minutos. ¿No? Acá tenemos, ¿ven? Toda la información. Si solamente queremos de ciertos datos, quitamos, quitamos. Igual con la dirección, lo quitamos sin check. Listo. Y presionamos consultar, el botón consultar. Y aquí lo tiene. En esta columna, desde aquí hacia abajo, todo lo que ustedes quieran, colocan los números RUC y presionan el botón consultar. Ok. Ahora vamos a las fórmulas que se han aplicado. Acá tenemos. En la celda amarilla colocan el RUC, el RUC, el RUC, el RUC. Y acá está la fórmula. Por ejemplo, para buscar la razón social, usamos la forma BUSCA RUC. Para buscar el estado, BUSCA RUC y en bajo estado, etc. Y así sucesivamente, ¿no? Esto es para los casos que lo quieren usar como función. Bueno, eso es todo. No se olviden de visitar el portal www.excelnegocios.com Eso ha sido todo y recuerden que este archivo es totalmente gratis. Espero que los compartan y sea de gran utilidad entre todos. Gracias. 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 Gracias.